Perdona tanto texto, pero... Estos vídeos se dividen en tres partes claramente diferenciadas. Primero, el embarque y desempaquetado que muestra el contenido. Aquí mi información sobre el producto es mínima para llevarme sorpresas y ver lo intuitivo que es. Verlo porque no solo abro la caja, sino que también aporta información sobre la marcha. Segundo, pruebas. Ya más informado, hago diferentes pruebas sobre el producto y muestro cómo funciona. Tercero, opinión. Saco una conclusión de todo, así que velo si queréis saber lo que opino. Dicho esto, lo siento, pero no voy a contestar preguntas ya respondidas en el propio vídeo. Cada vídeo me lleva muchas horas de trabajo para que encima no lo veáis. Además, tampoco me acuerdo de todos los detalles y tendría que ver el vídeo, cosa que ya puede hacer interesado. También si la pregunta es tipo, ¿cuál es mejor, este o este producto? Primero, ve ambos vídeos y en el caso de que no tengas el producto analizado no lo puedo contestar. Sobre el papel siempre parece una cosa, pero en la vida real es otra. Espero que lo entendáis. ¡Hola, chavales y chavalas! Bueno, hoy vamos a hacer un unboxing, prueba, review y demás de estos auriculares marca Tozo, modelo, a ver si se ve, A1. También llamados minis. Y vamos a ver qué tal. Bueno, pues yo no sabía de la asistencia de estos auriculares nuevos Tozo, pero un suscriptor me avisa, os pongo por ahí el mensaje. El caso es que él estaba interesado en estos y yo le doy preferencia a los gaming, que os pongo la tarjetita por ahí. Eso sí, antes de seguir voy a quitarle el plastiquito porque si no provoca reflejos. Tozo es una marca que me gusta mucho porque hasta ahora ha lanzado unos auriculares muy interesantes todos. Y el peor que tienen está en nivel de una calidad media de otros. Bueno, ya está. Aquí tenemos los auriculares con esta cajita. Como he dicho, además ellos lo llaman minis porque se ve que son pequeñitos. De hecho ya la caja de cartón lo es. Bueno, como vemos arriba no tiene nada, al lado unos códigos, abajo nada y en el otro lado, pues la información del fabricante. Y lo que se supone que son la opción de colores. Y por detrás ya sí que tenemos algo de información. Además, en español. Dice que tiene control táctil, auriculares de 40 miliamperios con estuche de 400. Ypx5 que quiere decir resistencia al sudor y a salpicaduras. Ahí tenemos el peso y dice que son pequeños y fáciles de transportar. Poco más. Posiblemente venga algo más de información en las instrucciones. Y si no, no os preocupéis porque al final durante mi opinión os daré toda la información que falte. O por lo menos la importante. Aquí tenemos un sobrecito que contendrá las instrucciones seguramente. Por lo fino que es, seguramente no vendrá en español. Ya por la experiencia que tengo con ellos. Y sí, este es el manual de usuario y la guía de inicio rápido. Vamos a empezar por esta última. Os lo voy a ir pasando poco a poco y si queréis leer podéis pausar. Por cierto que vienen algunas cosas en castellano. Pero bueno, luego durante las pruebas os diré cómo funciona todo. Cómo se carga, cómo se empareja, cómo van los botones. Esto es básicamente el final porque el resto son dibujitos. Como decía, os enseñaré absolutamente todo. Aparte de hacer una serie de pruebas. Y por detrás solo está esto. El resto de nuevo dibujitos. Bueno, aquí tenemos el estuche de carga. Bastante pequeñito como decía. Que dentro debe contener los audífonos. Esto es una esponjita para proteger. Y esta caja viene peor presentada que otros. La mayoría viene con una de plástico. Y esto es otra esponjita protectora. Como digo, contrario a otros de la marca. Aquí vienen ambas cosas. El cable y las almohadillas. No sé por qué lo pone la caja. Y ops, se me han caído las almohadillas. Y el cable también. Genial. Bueno, esta bolsita tiene las almohadillas seguramente. Y sí, que son minúsculas. Las voy a dejar por aquí. Contrario a otros, solo traen lo normal. Es decir, un par de pares. Pero contendrá un tercero aquí. Y vamos a echar el vistazo al cable. Que es de estos que es como un palmo de largo. Pero que lo importante es el conector. Que en este caso es, como se enfoca, es tipo C. Así que genial. Y aquí tenemos el estuche que es realmente pequeñito. Fijaros como queda en mi mano. Es una caja un poco así alargadita. En la tapa está el logo. Aquí tenemos el frontal. Con la apertura de la tapa que es magnética. Evidentemente. Como la mayoría. Voy a ir dándole la vuelta. Todo bastante redondeadito. La parte trasera con el conector de carga y la bisagra. Seguimos viendo. El resto es igual. En la parte de abajo no tiene absolutamente nada. Una monta de polvo. Por eso dio el negro. Y vamos a ir abriendo ya. Ah, en la tapa tenemos algo más de información. Como podéis observar. Porque en las instrucciones no venía absolutamente nada. Solo destacan los voltajes de carga. Por cierto que me acabo de dar cuenta que tiene ahí unos LEDs. Que nos indicarán los niveles de batería. Voy a ir extrayendo ya un auricular. Aquí tenemos los conectores de carga que tienen que hacer contacto aquí. Que por cierto tenemos un protector. Que hay que quitarlo. ¿Veis? Si no quitamos esto no carga. Y aquí justo debajo de los conectores tenemos la R de Right. Que nos indica que este es el derecho. Y junto al altavoz de 6 milímetros tenemos las almohadillas. Que vamos a ver qué tamaño tiene comparando con las otras. Es evidentemente más grande que la que tenemos abajo. Pero también aparenta ser más grande que la otra. Porque al contrario de otros lleva las grandotas de todo. Normalmente son las medianas. Este es el botón que hemos dicho que es táctil. Además de que es evidente. Ah, fijaros. Está parpadeando en rojo y azul. Eso quiere decir que está buscando emparejar. Estoy mirando a ver si tiene otro agujerito del micrófono. Y se ve que no. Que esto son las dos cosas. El LED y el micrófono. Un poco más podemos destacar. El otro es evidentemente el izquierdo. Por supuesto son ergonómicos. No se pueden poner al revés. Y este además de otro plastiquito. Tiene que tener la L de left. Izquierdo. Que por cierto también lo pone aquí. Izquierdo. Derecho. Vamos a colocarlos otra vez en su sitio. Y ahora deberían encenderse las luces. Sí, ahí se están viendo. Y al cerrar. No se enciende. Qué raro. Lo normal es que se enciendan. Pero no. Qué extraño. Los LED de los audífonos sí se han encendido en rojo. Indicando que están cargando. Tanto el uno como el otro. Pero el frontal del estuche. Nada. Qué curioso. Bueno. Vamos a probarlos. ¿No? Bueno. Como vemos. El frontal no se enciende. No nos indica el nivel de carga. En cambio los audífonos sí tienen un LED rojo. Que nos señalan que están cargando. Pero el frontal nada. Por lo general hay algo que los enciende. O pulsando los botones. Pero este nada. O extrayéndolos. Antes cuando los he conectado. Se han encendido un momento. Pero esta vez no. El tema es que hay que extraerlos un rato. Como un segundo o dos mínimo. Esto lo grabé después. Por eso dará unos niveles diferentes. Pero cualquiera de los dos vale. Para indicarnos el nivel de carga. ¿Veis? Esta es la única forma. Vamos a conectarlo al enchufe. Y indica que tiene más de la mitad. Pero menos de un 75%. Esto se podría considerar la segunda forma de saberlo. Por supuesto por dentro no cambia la cosa. Sigue en rojo. Así que vamos a dejarlo ahí. Un ratito. Pasado un tiempo. Si hubiera estado descargado 90 minutos. O dos horas. Ya están las cuatro luces. Y han dejado de parpadear. Con lo cual está al 100%. Y por dentro los audífonos. Tienen los leds apagados. Esto también nos indica que la carga de estos está completa. Así que vamos a desconectarlo de la toma eléctrica. El frontal permanece encendido un momento. Pero enseguida se apaga. Extraemos los audífonos del estuche. Y uno de ellos. El maestro. Empieza a parpadear en rojo y azul. Esto quiere decir que están buscando. Vamos al bluetooth de nuestro dispositivo. Realizamos una búsqueda. Y ahí los tenemos. Tozo-A1. Se pulsa sobre el nombre. Vinculamos. Aunque esto a veces no es necesario. Y eso es todo. Ahora vamos a ver cómo funcionan los botones. Una pulsación en cualquiera de los dos. Pausa-Reproduce. Dos pulsaciones en el derecho. Salta la siguiente pista. Y el izquierdo a la anterior. Tres pulsaciones en cualquiera de los dos. Llama al asistente de voz. Una pulsación larga en el derecho. Aumenta el volumen. Y en el izquierdo lo reduce. Y más las instrucciones que hayan visto en pantalla. Eso es todo. Ahora vamos a probar el micrófono. Esta es una prueba de grabación. Con los auriculares Tozo-A1. También llamados Mini. ¿Qué tal? ¿Se escuchan? ¿Manga Fan de Futuro? Pues bastante decente, alto y claro. Y ahora vamos a poner a prueba de retardo. Esto afectaría principalmente a jugar a juegos. Y ver películas. O vídeos. O YouTube. Oye. 0.33 está muy bien para no ser gaming. Y finalmente las pruebas de sonido. Y ya no no. No, 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 no. Ya no, no. You never said nothing like this before. Yeah, but this is different much. I deserve to find some self-comfort. So find a way So find a way Mini a veces significa menos Empecemos Diseño de materiales Copio y pego Casi todo plástico como siempre Puede gustar a muchos porque el estuche es bastante pequeñito Bastante redondito y por eso no descuida Otros aspectos Para empezar es bastante informativo Te dice cuando está cargando los auriculares Cuando está cargando la caja El nivel de carga de esta última Y pese a caber perfectamente en el bolsillo de los jeans Que aquí en España llamamos vaqueros Tiene bastante batería Los auriculares entre 5 y 6 horas dependiendo del volumen Que es un poquitín por encima de la media Y el estuche ellos mismos se hacen un lío Porque dice que carga 3 veces Que hipotéticamente son 32 horas Lo cual solo tenéis que hacer cuentas En realidad el estuche los carga casi 5 veces Lo que daría entre 25 y 30 horas dependiendo del volumen En cuanto a comodidad son unos auriculares de botón Con lo bueno y lo malo que tiene eso Hay mucha gente que no le resultan cómodos Porque son muy intrusivos Se insertan prácticamente enteros en el oído Pero gracias a eso aísla muy bien del exterior Y en condiciones normales es bastante difícil que se caigan Quizás porque yo tengo la cuenca del oído grande O al menos un tamaño estándar En este caso en concreto se me pueden llegar a salir Me resultó muy complicado pero lo logré Si hubiera tenido unas almohadillas más grandes Quizás no lo hubiera conseguido Pero es que no hay más grandes Y eso juega en su contra Más cuando en otros modelos han insertado tantos tamaños de almohadillas Además con diferentes formas Ah y por cierto si lo preguntáis No tiene sensor de proximidad Siempre hago la prueba y si lo tiene lo digo Pero por si las moscas El micro suena muy bien Un poco a radio pero bastante claro y con buen nivel de sonido Y el delay es fantástico 0.30 casi casi llega a un gaming De hecho está al mismo nivel que el gaming de Tozo Ahora en cuanto a sonido Está un pasito por debajo de otros de la compañía Tiene unos graves o bajos bastante buenos Un poco por debajo de los T6 o los NC9 Por decir alguno Con unos agudos y esto es para mi lo que le falla Justo en el lado opuesto Es decir un pasito más elevado de lo que a mi me gustaría Sin ser para nada molestos Y unos medios muy buenos Como aviso muchas veces Estas evaluaciones las hago en plano Es decir sin tocar los niveles Porque ecualizándolos podemos conseguir unos resultados tan buenos Como los antes mencionados Al principio me dio la sensación de que opacaban un poco Y tampoco me sonaba muy bien Pero era todo cosa de las almohadillas Los introdujo un poco mejor y desapareció Actualmente con una serie de descuentos Está por unos 25 euros Pese a que de base cuesta 32 Pero es que los mencionados Tozo T6 Valen un poco más Y tiene cosas que este no cuenta Por ejemplo la carga inalámbrica Más batería Un mayor nivel IPX que permite hasta nadar con ellos Aunque yo no lo aconsejo Y no sé hasta qué punto compensa perder todo eso Por tener un menor tamaño de los auriculares Eso evidentemente va por gustos Y si esto es lo que buscas Abajo en la caja de comentarios os dejo los enlaces Y de usarlos me ayudáis a conseguir más dispositivos Que analizar en el futuro Muchas gracias por ver este vídeo Espero haberos informado Espero haberos entretenido Compártelo en tus redes sociales Para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos Suscríbete si no lo estás con la campanita Para que te avisen Y hasta otra ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!